Continuamos en Canal 7 Noticias y la nota es deportiva ahora. Le agradecemos la presencia, muy buenos días. Benjamín Robea, ¿cómo está? Buen día, Néstor, muy bien, muy bien. Bueno, realmente más que importante, segunda presentación del año en estas carreras de aventura y una gran actuación, podio. Sí, esta vez tocó podio. Contanos un poquito dónde fue. Fue, bueno, el domingo pasado en Villagañá, donde se corrieron 12 kilómetros de aventura. Bueno, 12 kilómetros de aventura en Villa Cañás, ¿qué cantidad participante había? Muchísimos. Sí, arriba de los 100 y pico había más o menos. ¿Ustedes, vos fuiste con otro grupo de arenales, fuiste solo? Fui con Beto Lucero de Arribeño. Sí, sí, ya conocido con experiencia también Beto. Sí, sí. No solo en aventuras, sino en todo lo que es maratón, ¿no? Sí, sí, ya lo vengo conociendo hace años y bueno, surgió justo, íbamos los dos a correr, bueno, surgimos de ir juntos. ¿Y en qué lugar se desarrolló de Villa Cañás? En el bañario. Un lugar hermoso, ¿eh? Cuando usted pasa por la ruta, que va desde Arenales, hay un camión hacia la izquierda que usted desvía antes de llegar a la cancha de Estudio Báquer y desemboca en el bañario. Y bueno, cantidad de gente también apreciando la carrera, también importante, ¿no? Sí, 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 había bastante gente. La verdad que fue un domingo lindo. Benjamín, contanos un poquito cómo fue el desarrollo de la carrera. Bueno, arrancó a las 9 de la mañana con la alargada, la cual era un recorrido muy lindo, donde estuvimos dentro de campo, costeando lo que era parte de soja, caminos rurales. Después, bueno, estuvimos costeando partes del lago, donde terminamos entrando por un costado del bañario, que era también por agua, así que un lindo recorrido. ¿Complicaciones? Por ahí hubo algunas complicaciones, algunas bajadas. Es más que la bajada, obviamente. Sí, sí. Por la lesión, digo. Sí, sí, era por ahí bajar un poco más de ritmo, pero bueno, la verdad que es muy lindo el recorrido. Bueno, ¿y quién ganó la carrera? La carrera, la general la gana un chico de Uves, que bueno, que es de mi categoría. Y bueno, la verdad que en los tiempos anduvimos bastante bien. No me lo esperaba por ser la primera de la aventura, pero fue un lindo domingo. Recordemos que salió segundo, Benjamín, así que más que importante el final, lo que decías, por los tiempos y por el resultado final de la carrera. Sí, sí, la verdad que me viene muy contento. Creo que lo que me planteé a principio de año, creo que los resultados se están dando. Eso es lo importante, que eso ayuda y tonifica como para seguir entrenando. Sí, sí, la verdad que sí. Hace dos meses que me planteé un cambio muy grande, así que la verdad que dan más ganas de seguir todavía. ¿Te gusta más esto de aventura que la carrera como uno o las dos cosas? No, me gustan las dos. La verdad que nunca la había hecho esta aventura y bueno, ahora si surgen más vamos a seguir haciéndola. ¿Qué se viene próximamente para Benjamín Rovés en competencia? Ahora se viene la ascensión, ese de marzo. Sí. En la cual, bueno, esta semana estuvimos haciendo un gran entrenamiento y bueno, la próxima vez que viene va a ser eso. Ese desafío está en ascensión. Bueno, volver a participar, realmente una carrera que ya se viene haciendo varios años con una muy buena organización que tiene Singla. Sí, la verdad que sí, ya esta va a ser la cuarta vez que voy y la verdad que es un lugar donde me siento cómodo, donde me siento también local, pero bueno, voy por un desafío más de superarme a mí mismo. Exacto, y creo que tiene buena hidratación por lo que vimos en los puestos, bien organizado, eso es lo que nos pareció. Sí, sí, la verdad que sí. Se organiza muy bien los chicos en ese punto. Venga, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, mucha suerte en un año que arrancó muy bien para Benjamín Provea en lo que es la parte de maratón, ¿no? Sí, bueno, gracias a vos Nelson. Sí, la verdad que sí arrancó de la mejor manera y bueno, vamos a seguir por este camino. Bueno, posiblemente esperando en la próxima para con el que nos contés otro muy buen resultado. Obviamente. Ya volvemos. ¡Gracias!